Batata se ha visto de que en su entierro hubieron casi 10.000 personas en Palenque durante nueve días, la novena. Batata es un símbolo de lo más africano que tiene Colombia. Entonces Batata es un señor que desde que era niño, él nació con la música, su papá, Batata II, le enseñó el tambor. Ellos cantaban bullerengues y para los entierros, cantaban música en los matrimonios extetos, cantaban son de negro. Cuando estaban trabajando en el monte, cantaban música de monte. Bueno, la música palenquera que es algo muy grande. Entonces Batata cogió esa música y él la modernizó, él creo lo que se llama el Champeta Roots. Un país muy loco que se llama Colombia, cerca de la ciudad de Cartagena, que Cartagena era uno de los puertos de esclavos más grandes. Ahí está el pueblo de San Basilio de Palenque, un pueblo de cimarrones. Ellos se rebelaron contra el sistema y dijeron, bueno, ya no queremos más esclavitud. Se escaparon al monte y fundaron los pueblos libres de negros escapados. Entonces San Basilio de Palenque es un pueblo de cimarrones que se quedó aislado. Entonces a Palenque lo atacaron durante 10 años, 15 años, 50 años, 60 años, 80, un siglo, y nunca pudieron vencerlo. Entonces el rey de España dijo, ya estoy cansado, estos negros son muy rebeldes y son muy fuertes. Voy a darle la libertad en un tratado que fue firmado en 1713. Desde ahí para acá, hasta 1920, pues Palenque es un pueblo donde solo había gente africana. O sea, Palenque dicen que es un pedacito de África en Colombia. Palenque es un pedacito de África en Colombia. ¡Gracias!